Hola, ¿cómo estás? Amiga mía, tienes que saber cuál es la causa de mi alegría Es que hoy descubrí, muy dentro de mí, que es más que amistad lo que siento por ti Por ti, por ti, te quiero y no puedo evitar, mi corazón me hace expresar Lo que en realidad yo siento, amiga mía Te pido una oportunidad, porque te quiero de verdad Amiga déjame entrar en tu corazón Amiga mía Es que hoy descubrí, muy dentro de mí, que es más que amistad lo que siento por ti Por ti, por ti, te quiero y no puedo evitar, mi corazón me hace expresar Lo que en realidad yo siento, amiga mía Te pido una oportunidad, porque te quiero de verdad Amiga déjame entrar en tu corazón Amiga déjame entrar en tu corazón Amiga déjame entrar en tu corazón Amiga déjame entrar en tu corazón